El visto, aquí está Cienciano con García. Buscaba el auxilio. En Pizarro, remate al arco. Pero en Guano con los domingos ir al fútbol es una fiesta. Actividad obligada. Icard, la había soltado Héctor Icard. Pizarro, Icard, acá quería juntarse el papá. Venía cortando oportunamente Solís. Johan Fano, que es el capitán. En el conjunto de José Pepe Soto. En la escena tenemos a Josías Cardoso. Se manda a Josías, arranca a Josías. Ramón Rodríguez, acá la descarga para Cardoso. A ver cómo termina este para el papá. Con Josías, con Cardoso. Pizarro, buscando el apoyo en Nacaya. Y si pruebas, aquí está el chino. Cardoso, con esta cobertura para proteger el esférico. Cristian García, centro al área. Rivera, dos del arranque. La había sacado penalillo. Pizarro, buscando. Se juega en el estadio Heraclio Tapia de la ciudad de Huánuco. Héctor Icard, ya lo venía tomando Molina. Una sutileza para Pizarro. Este será apoyado por Josías Cardoso. Aquel de Brasil. Cristian García, centro para Ramón Pizarro, antes Rivera. Acá cerca, Castrillon, Pizarro. Buscaba finalmente Héctor Icard. Aquí el control imperfecto. A ese tipo de juego, el pelotazo largo, ¿no? Y la imprecisión en un saque de costado, ¿no? Lo presiona Pizarro, ¿no? Acá salía Santiago, acá siete. Castrillon. Este con la descarga. Para ubicarlo a Pizarro. Icard. Penalillo, otra vez para Pizarro. Sacando cámara. Manicero. Molina. De una para Víctor Peña. Aquí está León, señores. Aguarda Fano. Ascois. Centro. Cinteros. Y entonces. Sí, esa me besa, pero es un rebote. Es casual. Yosías se manda a Cardoso. Avanza el papá, que quiere castigar en la réplica. Avanza Cienciano Yosías. Mete Cardoso. Peña. Porque le tira, me parece que es Fano el que tira el zapato hacia atrás, ¿no? Aquí está Rivas. En el fondo para Willy Rivas. Y entonces, la historia continúa sin goles. En el Heraclio Tapia de Huánuco. Castrillon. Se venía ofreciendo Pizarro. ¿Qué quería con Víctor Peña? Este es Diego Pizarro. Buscando la pelota para el papá. Penalillo. Minuto 24. Primer tiempo. León 0. Cienciano 0. Pizarro. Penalillo. Icard. Este es Héctor Icard. Paso y ganó Icard, maestro. Acá está Icard. Se manda el papá con Icard. Estaba atento. Porque tiene a Cardoso, Brasilero. Icard. Uruguayo y Zapito Pereira, ¿no? Acá probó Pizarro. De las tiras justas, ¿eh? Castrillon. Pizarro. Aquí está Diego Pizarro. Héctor Icard. Se desprende Pizarro. Balón panel. Aquí está Pizarro. Pizarro que va Pizarro. En el fondo, cámara. Díganle a Fano que se meta en el partido. Que si no así, lo va a favorecer a Cienciano. Rodríguez. Aquí está Ramón. Amenaza el papá con esta descarga de Icard. Pizarro. Así la perdía. Frente a Hidalgo. No pudo ser de Manicero. Sí de Cristian García. Envió al área para el ratón. Atacaba el señor Marco Churichaki. Churichaki, ¿no? Marco Churichaki. Ajá. Héctor Icard. La primera estuvo muy acertado, ¿no? Pizarro. Mete Icard. Insiste el papá con Icard. Este para el ratón. A ver, a ver. Este Rodríguez. No pudo Iosías. No pudo Cardoso. Atento. Gracias. Agüe. Uy, Rivera. ¿De cuántas van, ah? Pizarro. Este Rivera sí, dos. La primera se afujera. Esta quedó corta. Afano. Manicero que no pudo. Cardoso para la contra. Aquí está el papá. Icard. Se desprende Pizarro. Así la transporta Héctor Icard. Y si se anima Icard, a que remate de Icard al arco. Un futbolista menos de cienciano en este momento. Emelerá Cliotapia de Huánico. Todo balón. Héctor Icard. Va picando Iosías. Va picando Cardoso. Se ofrece Rodríguez Icard. Buen trabajo de Pizarro. El ratón Rodríguez también hace un sacrificio de Iosías Cardoso, que antes salió golpeado. También tiene un recorrido importante. En el medio de la calle con Castrillón. Y atrás la línea de cuatro fuertes. Penalío por derecha. Zapito Pereira, Casiete y Cristian García. No pudo Manicero. Sí, Hidalgo. Willy Rivas. Avanza Willy. Subía por acá Hidalgo. Mete Manicero. Los recursos de Manicero. Sigue Manicero. Siga. Y que sigan después. Castrillón. Lo cortaron a Castrillón. Larga. Para que la tenga el papá. Ahora con Pizarro. Había recibido de Icard. Pizarro de espaldas. Ramón Rodríguez. Pizarro que metía. Castrillón. Nacaya. Cristian García. Al arco, al arco, al arco. La gente del equipo de Pepe Soto. De manos había ido Willy Rivas. El apoyo de Ascoy. Willy Rivas. Del largo Icard. Mete Pizarro. Mete Pizarro. Gana Pizarro. La pierde Pizarro. Mirá, mirá. La basada. Nero. Nena. Esa es la jugada. Ese. Esa es la jugada. Un brazo de Rivas es perjuicio. El León. Mientras observamos este emprendimiento de Icard. Josías al arco. Josías Cardoso. Tampoco cámara. En la escena Pizarro. La descarga para ubicarlo. A Icard. Van a jugar pacífico y universitario. También lo vamos a vivir. Aquí en CMD estamos en la cancha. Observando a Icard. Castrillon. Nakaya. El chino con la apertura. Para que se venga el papá. Ahora con Raúl Penalillo. Que se quedó nomás. Aquí está Raúl. Castrillon. Icard. Agarren, 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 agarren. Aquí está Icard. ¿Los alistamos para el 15 de agosto? Cuénteme. Parece que hay aniversario en la ciudad de Huánuco. Vamos. A como unas pachamanca por ahí. Nos anotamos. Avance el papá. Centro para Ramón. Yo que tengo varios amigos buenos, soy capaz que me voy. O si no, la gente de producción que me mande. Iría feliz. Acá Pizarro. La había jugado Diego Pizarro. La pelota en poder del papá. Ahora con Héctor Icard. Falta. En la escena Willy Rivas. Amagaba Willy Rivas. Icard. Ramón Rodríguez. A ver ratón. La había rebotado. Por acá Pizarro. Le dejaba el recado a Pereira. Este paraísmo es. Y va el ratón maestro. Bueno, aquí está Rodríguez que tiene su flecha. Aquí está el ratón. Va Cienciano con Rodríguez. Ratón era la tracía. Ismodes. Y puede ser buena para Cienciano. En cara a Ismodes. 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 Adentro. Era la chanda. Víctor Peña. Aquí está Peña. Apóyese Peña. ¿A dónde Peña? Le quedó a la contra. Le quedó a Dami Chong. Aquí está Ismodes. Descarga de Ismodes. Aquí está Cienciano. Estaba solito y caer. Pero era una decisión para Pizarro. Porque este engancha bien para adentro. Encuentra el espacio. No había salido nadie. Apoyo en Molina. Al partido le van a quedar. 19 minutos. Pizarro en la visita. Maestro. En el ingreso. Manicero. El error de Cienciano. Me parece que es el segundo error que comete el arquero. Que le cuesta. En esta le costó. El anterior se había salvado. Le queda sola la pelota. Solito. No solamente se comete un error. Es responsable el arquero. Pero ahí vos tenés que hacer una cortina. Tenés que abrir los brazos y no dejarlo pasar. Buscá que Fano te castigue en la falta. Ahí está. Se retira Pizarro. Recién, ¿no? Al campo en su escorce. Ajá. Pelota para solir. Para empujarla y ponerlo en 1 a 0. Canole.